Bueno, estamos en la intersección de la avenida 137 y avenida 72, en la parte sur, digamos, de lo que sería la ciudad de La Plata, enfrente del cementerio histórico, fundado en la época de la fundación de La Plata, y también enfrente de nuestro parque recreativo y reservorio de aproximadamente 4 hectáreas que pudimos recuperar entre los vecinos, pudimos recuperar este espacio en común. Y bueno, hoy estamos con esta actividad, concretamente, que es una muraliada, restaurando un mural que hicimos en el año 2019, que se fue deteriorando por el paso del tiempo, y acá estamos con vecinos, integrantes de la asamblea del parque, y vecinos que se acercan, amigos de otra asamblea, para acompañar esta movida. Bueno, nosotros acá con Graciela, con Américo y con Roberto, somos los miembros fundadores, ¿sí? Después se fueron sumando las demás personas, en realidad nosotros reaccionamos, porque bueno, nosotros somos acá del barrio, y en el 2013 nos inundamos terriblemente, que tuvo como saldo un montón de fallecidos del barrio, y pasó dos años hasta el 2015 que no se hizo absolutamente nada en el barrio. Y nosotros reaccionamos porque acá se hizo un terrible relleno de dos metros, lo que empeoró terriblemente nuestra situación, o sea, en vez de mejorarse, no tuvimos ni una obra en todo ese tiempo, pero vimos empeorada nuestra situación. Entonces nosotros empezamos a reclamar, pedir que se retirara el relleno, pero aparte de eso, pedir que se hiciera un parque recreativo y reservorio. O sea, que se hiciera un reservorio como obra para esta zona, y que aparte tuviera uso público y sea un parque, porque acá en la zona no hay parques. Nosotros comenzamos con actividades como festivales, el mural lo habíamos hecho, lo estamos restaurando, también otro mural allá hicimos, pero más que plantaciones, o sea, nosotros charlas en el lugar para ponerlo en valor, para concientizar, charlas sobre plantas nativas, plantaciones, o sea, todas las acciones que nosotros planteamos salen desde la asamblea, se busca que sean acciones directas, se busca que sean acciones participativas, invitar a los vecinos y a todos los que quieran sumarse, involucrarse. La situación está un poco abandonada de parte de la municipalidad, nos habían prometido continuar con la obra, si bien se cumplió la parte del reservorio, después las promesas que hubo de hacernos los caminos, los senderos, la iluminación del predio, la parquización del predio con nativas, no, en eso está nada. Según ellos están trabajando en eso, pero la realidad es que nosotros no vemos nada. Si uno se queda en su casa, ve pasar que están cementando, que están haciendo un montón de cosas en la ciudad que no están buenas, porque ponen más cemento, más inundaciones, en vez de tener espacios verdes, y bueno, para visibilizar las luchas que estamos llevando nosotros, ya sea desde el parque recreativo, como con la recuperación, que vos estuviste el otro día, de dos terrenos que recuperamos de la despopulación inmobiliaria, acompañamos a la gente que está defendiendo el arbolado y el adoquinado de la ciudad también. Bueno, luchas que tienen que ver con el patrimonio natural y cultural también de la ciudad.